Analizamos el posible once del Atlético de Madrid para el partido de la jornada 3 de liga en el que visitan el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid. En la portería va a estar Moyá. Llegó al conjunto rojiblanco en teoría para ser suplente de Oblak, pero la lesión del portero más caro de la liga, 16 millones, le costó al Atlético de Madrid, unido al buen momento de Moyá en la de arranque de temporada, ha hecho que el portero o procedente del Getafe sea el titular. En la defensa parece que hay pocas dudas. Juanfran va a estar en el lateral derecho, es indiscutible. En el centro de la zaga, Miranda y Godín. Son un seguro, los dos entienden perfectamente y son un pilar clave en el Atlético de Madrid. Ojo sobre todo también a la jugada de ataque de balón parado tanto de Miranda de Godín, que además los dos saben lo que es marcarle al Real Madrid. Uno en la final de la Copa del Rey y otro en la final de la Champions. En el lateral izquierdo hay duda. Puede jugar o bien Siqueira o bien Ansaldi. Los dos han llegado para sustituir en el lateral izquierdo a Filipe Luis. Están alternando y no hay un titular, así que veremos por quién se decide el Cholo Simeone. Yo creo personalmente que será Ansaldi el elegido porque defiende mejor que Siqueira. En el centro del campo. Todo hace pensar que Cholo Simeone va a repetir la estrategia que utilizó en el partido de ida de la Supercopa de España en el que pobló mucho el centro del campo y cortó así el juego del Real Madrid. En esto tenemos a uno seguro, que es Gaby, el capitán Atlético de Madrid, un jugador al que no vamos a descubrir ahora y que es verdad que ha calentado un poco el partido durante la semana diciendo que cuando te creas en Atlético aprendes a ser antimadridista, comparando a Poque incluso con Cristiano Ronaldo y con Messi, algo que ha llamado mucho la atención. Su acompañante, yo apuesto por Thiago, aunque no se descarta que pueda ser Mario Suárez. En una banda, Saúl. Ojo, el canterano ya jugó así en la Supercopa de España, jugó muy bien y sin duda alguna va a ser de gran ayuda en el centro del campo para frenar al Real Madrid. Y en la banda izquierda, Coque. Decíamos ahora que Gaby la había comparado con Cristiano Ronaldo y con Messi. Es cierto que es un gran jugador, que tiene un golpeo de balón excelente, pero está en el luz de estos dos jugadores que estamos hablando. En la media punta, Raúl García. Amargó a Real Madrid en ese partido que hablábamos de la ida de la Supercopa, marcando el gol del empate que luego a la larga le dio la victoria al Atlético de Madrid. Cuidado con Raúl García porque es un todocampista. Cada vez juega más arriba, pero sabe lo que es jugar aquí, sabe lo que es jugar aquí, aquí. Se mueve por todo el campo y además sabe sacar de quicio a los jugadores que juegan a su alrededor porque es un jugador bastante agresivo, entre comillas, y un poquito molesto para las defensas. Y en la punta de ataque, el croata Manjukic. No es Diego Costa, tiene una manera de jugar diferente, pero se está adaptando bien a lo que quiere Simeone. Además viene en buena racha goleadora, así que cuidado con Manjukic. Para terminar, ojo a lo que puede tener el Atlético de Madrid en el banquillo. Aquí no hemos puesto a Alba Turán, no hemos puesto a Griezmann, que son dos jugadores que en la segunda parte podrían aportar mucho si el Atlético tiene que remontar, o incluso si pilla a los jugadores del Real Madrid cansado, la velocidad de los dos jugadores puede hacer daño. Y no me olvido del mexicano Raúl Jiménez, que también puede asumir mucho el de banquillo. Es la primera vez que dos mexicanos van a jugar un derbi, uno en cada equipo, Chicharito Hernández en el Real Madrid y Raúl Jiménez en el Atlético.